Messi controla con la derecha, esconde la pelota, da unos metros hacia atrás El pase para André Gómez, Messi que devuelve de nuevo ¡Qué buena pelota para Arda! ¡Puede marcar! ¡Gol! Apareció Messi de nuevo, para hacer lo que le dio la gana Que al Barça, Barça 1, Sevilla 0, Juanma Lo celebró cerrando los puños Luis Enrique, en el banquillo del Barça Estaba el técnico asturiano un poco tenso después del arranque del partido Con esos avisos del Sevilla, pero esto es el Barça Una calidad increíble, una conexión entre dos futbolistas geniales Y el primero, que pone más clara todavía la final para el conjunto catalán Si André Gómez está ahí Y Mariano en la derecha Que no defiendes cuando quieres, ¿no? Exacto, exacto Cuidado ese balón, que va a los pies de Arda Y el balón acaba adentro con algo de ayuda El remate del turco, ante la pasividad de los jugadores del Sevilla Le acabó llegando al 7 del Barça Le pegó desde fuera del área, poco pudo hacer Sergio Rico Y si le quedaban pocas esperanzas al Sevilla De intentar meterse de alguna manera en la eliminatoria Sale Juan Malillo del banco Extendiendo los brazos, como diciendo Pero bueno, ¿qué pasa? Echando bronca a sus jugadores Porque se quedaron mirando cómo le llegaba la pelota a Arda Turán Y al final el balón acabó dentro Marca el Barça, marca de nuevo Arda Y estamos viendo la jugada repetida Barça 2, Sevilla 0 Cómo eleva la pelota por encima de la defensa Y con esa ayuda de los sevillistas que estaban casi casi mirando El último que llega es Diego González Acaba marcando Sí, pero la idea ya Cuando le llega el balón ya sabe lo que va a hacer Sí, está claro Y la pone donde realmente quiere Ha hecho un gol extraordinario Parecía que había golpeado Puso ahí a André Gómez para Diña Que se incorpora de nuevo al ataque La pone templadita Al segundo palo Messi de cabeza Qué golazo acaba de marcar Leo Messi También marca de cabeza Aunque no es especialidad Casi cayéndose Pone al Camp Nou en pie Con esa especie de vaselina de cabeza Que acaba colándose Mansamente por encima de Sergio Rico Para sentenciar definitivamente Si no lo estaba ya El partido de la eliminatoria Gritos de Leo Leo Marca Messi Barça 3, Sevilla 0 Juanma Corían el nombre de Messi Los aficionados que están hoy aquí en el Camp Nou Evidentemente buscaban eso Ver cómo su ídolo marcaba En esta final de la Supercopa de España 3-0 También de cabeza Marca Messi Cuando parecía que no iba a llegar Llega y la pone Donde Sergio Rico no pudo Alcanzarla con la mano Bueno Que le gane también a los centrales Por arriba A Mercado en este caso Bueno Tampoco es un especialista No es un especialista Desde luego